Buenos días, ¿cómo están muchachos? Bueno, a ver, sí, tal cual como vos lo estabas relatando recién, nosotros acabamos de finalizar una conferencia de prensa donde habló la fiscal Jorge Lina Gómez, que está entendiendo en la causa, por ahora, porque está subrogando el corresponde a la juventud. Ah, ¿lo perdimos a Luis? Luis, ahí lo vamos a recuperar, bueno, estamos dialogando con Luis del CEME. Lourdes Agos, una situación que ha conmocionado al país, sinceramente, y que nos encontramos con la noticia que no queríamos dar. Lo tenemos a Luis de nuevo, a ver, Luis, ¿nos escuchás? ¿Ahí me estás escuchando bien? Ahora sí, Luis, ahora sí. Bien, te decía que aquí en la zona de Carlos Paz, donde está la fiscalía, que atiende la doctora Carolina Gómez, acaba de finalizar una conferencia de prensa, yo le estuvo acompañado por el segundo jefe de la Comisión de la Provincia de Córdoba, el comisario Ariel Leclerc, y también con el comisario Cristian Catáñez, que es el jefe de la departamental Cunica. Allí la doctora confirmó que, bueno, la mecánica de la muerte de Ivana fue por estrangulamiento, así que esa es por ahora la forma en que se conoce que le dio buena muerte, Javier Galván, a Ivana Módica. O sea, esto no perdió prescripción en la fiscal en qué lugar ocurrió este hecho, en qué lugar le quitó la vida a Ivana, aunque lo tiene acreditado, dice el expediente, no lo quiso dar a difundir en este momento en la conferencia. Y si bien es cierto que ya se está levantando el sujeto de sumario, porque esta persona ha sido indagada, hay detalles que la fiscal por ahora prefiere mantener guardados, no lo está difundiendo. Sí conocemos que se está trabajando todavía en algunas pericias, también confirmó que hasta el momento no tiene acreditado en el expediente la presencia del liminol, o sea, las testes del liminol, de lo que revelaría sangre en el auto de Galván. Bueno, eso no está acreditado todavía dentro de lo que es el expediente judicial. No nos olvidemos que Ivana fue encontrada en un lugar que se ubicaba en un camino, que se conoce como el camino del cuadrado, que une dos bases, ¿no? El valle de Funilla con sierras picas en el kilómetro 11 y medio, en la jurisdicción de La Falda, aquí en ese sector fue encontrado el cuerpo el día viernes por la noche, después que Galván pidió hacer una declaración indagatoria por medio de su abogado, y bueno, en la Fiscalía de Conquisa le tomó esa declaración, y automáticamente se fueron con todas las autoridades al punto donde él señaló y allí encontraron el cuerpo de Ivana. Y esta información, hasta este momento, lo que podemos saber, ha sido muy expuesto de todo lo que ha dicho la fiscal, no reveló mayores detalles del expediente en sí, simplemente podemos confirmar esta situación, ¿no? La muerte de Ivana fue producto de estrangulamiento, asistencia por estrangulamiento, así que está acreditado en el expediente, y por ende también tiene la imputación, cierto homicidio agravado por el vínculo, y violencia de género, así como lo está en este momento imputando la fiscal, y Galván está detenido en el penal de Boguá. Bien, Luis, otro tema que no puedo dejar pasar es el tema de Felipe Jure, el abogado, que intentó transformar de víctima a victimario en todo lo que fue en los medios de comunicaciones. ¿Qué pasa con él? ¿El colegio de abogados? ¿Algún descargo? Bueno, el colegio de abogados sacó una nota repudiando esa actitud, pero también la fiscal dijo que, bueno, es una cuestión de defensa, y está acerciendo la defensa como cree conveniente, cada abogado lo maneja a su criterio. De todas maneras, ese famoso audio del que hablaba el abogado, ya estaba incorporado en la causa, ya estaba incorporado en el expediente que está manejando la fiscalía. Por lo tanto, ese audio existe, eso le da esa entidad que el abogado pretendía darle, y está, en este momento, en el análisis que tiene pruebas, en el cúmulo de pruebas que está teniendo así la fiscalía de Villa Carlos Paz. ¿Lourdes? Luis, ¿qué pasa en este caso con el perfil del homicida? ¿Cuáles eran las versiones que por ahí rondan alrededor de cómo era él como persona, cómo era él como profesional que se desarrollaba en las fuerzas aéreas en este caso? Bueno, ¿cómo se lo tenía, o cómo es la imagen del homicida en La Falda? Bueno, mira, a ver, en La Falda no se puede hablar demasiado, porque ellos hace apenas tres meses que estaban viviendo así, vinieron a vivir en los primeros días de diciembre. De todas maneras, de lo que hemos hablado en el transcurso de esta semana con distintas personas vinculadas a la investigación, se daban cuenta que es una persona de un perfil muy, prácticamente, ocurriendo, se va explicándolo a la soberbia, ¿no es cierto? Es una persona que tiene una capacidad muy importante de razonamiento, piensa muy rápido, es una persona que demuestra, digamos, una situación donde no se inmuta ante algunas cuestiones particulares. Entonces, es una persona muy, digamos, muy preparada para que su pensamiento sea mucho más rápido de lo que uno puede evaluar como una persona normal, ¿no? Y especialmente en determinadas circunstancias. Así que, bueno, es un perfil de una persona distinta en cuanto a su profesión, ¿verdad? Uno de los temas que podemos decir, hablando del perfil, es que la fiscal acá confirmó que no está acreditado ningún otro hecho de violencia en el cual es que esté implicado. O sea, no hay, no tiene al menos hasta ahora ningún hecho que diga que él ha sido violente con otras parejas. Sí, está únicamente acreditado es la denuncia que en su momento se cruzaron con Ivana acá por el mes de octubre, donde el juez determinó esa imposibilidad de que se conecten, de que se contacten, y que fue violado en diciembre cuando vinieron a venir juntos Martín. ¿Hubo algún tipo de repudio en este caso por parte de la Fuerza Aérea? No, la Fuerza Aérea automáticamente se conoció la imputación por este hecho, sacó un comunicado, ¿cierto?, solidarizándose con la familia de Ivana Mónica, al mismo tiempo rechazó todo este tipo de violencia que se está ejerciendo o que se presenta en este caso, y automáticamente desvinculó a esta persona de la Fuerza Aérea. Una baja de sonrosa de la institución, y por lo tanto ya no pertenece más a la Fuerza Aérea. Luis, con respecto al hijo que hay, tengo entendido que hay un hijo en común, está además la hija de Ivana, que fue con quien habría sido la última persona que tuvo contacto, ¿cómo está esa situación? No sé si los hijos se han hecho presentes, ¿cómo está ese aspecto con respecto a ellos? Mirá, lo que nosotros sabemos es que el hijo, tenemos entendido que tiene 11 años de edad, el hijo de él, de su matrimonio anterior, no vive aquí en la zona, no vive en Córdoba, en la provincia de Córdoba. En cuanto a la hija de Ivana, sí, se hizo presente el mismo viernes, apenas conocía la desaparición de la mamá, la ausencia de la mamá en ese momento, y se estuvo aquí el mismo viernes poniéndose en contacto con la policía, teniendo la casa. También vino de su mamá, que vive en la ciudad de Córdoba. Nicole, la hija de Ivana, vive en Reconquista. Pero, a ver, ellos tenían previsto venir el fin de semana, a pasar el fin de semana con la mamá a esta localidad. Y esta situación, bueno, indudablemente, hizo que se acelerara ese viaje y se encontraran con esta realidad que vinieron padeciendo durante toda esta semana con la agustia infinita. A ver, sí, lo único que les puedo decir es que las veces que hemos hablado con la familia han estado muy satisfechos ellos con todo lo que se estaba haciendo en el marco de la investigación judicial y en el marco de la búsqueda también. Y, por otro lado, se hicieron muy contenidas por las autoridades, tanto del municipio como de la policía, como también de toda la comunidad. Porque recién lo hablamos con otro medio, ¿no? Este hecho repercutió enormemente en toda la sociedad, no solamente de la espalda, sino de toda la región, ¿no? Se despertó el interés de todo el mundo, la conciencia de todo el mundo con relación a lo que ocurre, con la violencia de género, y muchas cosas que hay que hablar también, como es esto cuando hay, digamos, algunos antecedentes de esta situación y no se pone en punto final, ¿no? Claro, claro, claro. Y se transforma, como la familia lo decidió, en una relación tóxica. Claro. Y, bueno, estas son muchas veces las que se ocurren, ¿no? Luis, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas tardes. Un placer.